Esto no es común, porque hoy es feriado nacional. ¿Qué dice nuestra ley, la 27.399? Que deben pagarse como un domingo los feriados. Así que tenemos que si trabajas, te corresponde el doble del salario. Tenemos el domingo, que naturalmente se paga doble en general. No, hay algunas excepciones. Y tenemos el lunes, que es un feriado turístico, de los tres que puede designar el presidente por decreto todos los años, que debe hacerlo antes de fin de año, 50 días antes. Y el martes un nuevo feriado. Así que a aquel que le toque trabajar cualquiera de estos cuatro días, va a percibir el doble del salario. Y aquel que no trabaje, va a percibir el salario simple. Así que es bastante poco común que se dé esta situación. Normalmente puede haber un feriado el día martes, se establece el feriado turístico el día lunes. El domingo normalmente se paga el doble, pero no así el sábado. Bueno, en este caso, dado que coinciden las fechas, es también feriado y debe pagarse doble. Claro, la duda surgió y las consultas están llegando, fueron llegando en realidad los días anteriores. Ahora la gente se está comunicando, pero porque hemos organizado un sorteo muy lindo para el Día del Padre. Pero las dudas eran, porque hoy es feriado nacional por el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Pero como era trasladable al día lunes, que es puente turístico, no se sabía la diferencia de la paga entre trabajar hoy o si directamente se pagaba a quienes trabajaban el lunes. No, no, no. Hoy es feriado nacional. Hoy es feriado nacional, 17 de junio. El decreto no dice nada. Así que hay que regirse por las normas habituales. No se traslada porque no cayó ni jueves ni viernes. Porque ¿qué establece la ley? Establece si cae lunes, martes o miércoles, cómo se traslada. Y si cae jueves o viernes, cómo se traslada. No establece nada para el día sábado o el día domingo. Así que hoy es feriado nacional y debe pagarse doble. Muy bien, muy bien. Porque, por ejemplo, en el feriado anterior del 25 de mayo, era también un feriado XXL, que ahora, hasta el 13 de octubre, nos olvidamos de estos feriados largos. Así que, bueno, a disfrutarlos, ¿no? Pero sucedió que muchas personas que trabajaban el fin de semana recibieron el descuento en sus haberes porque se creó una confusión. Entonces, ¿hay que estar atento a qué, doctor? ¿Dónde el común, doña Rosa, puede averiguar esto? No, esto se publica generalmente por muchos lugares, pero hay que ceñirse estrictamente a lo que dice la ley. ¿Cuáles son los días feriados designados por la ley? Y un sábado común no es un día feriado designado por la ley. Un domingo tiene el tratamiento que se le da a los feriados. O a los feriados se le da el tratamiento del día domingo, es decir, que debe pagarse doble. Si no, el día sábado debe pagarse como cualquier sábado. Es decir, simple o si trabaja después de hora, por supuesto, las horas extras. Entonces, en esta ocasión, doctor Walter, la persona que trabaja hoy y que trabaja el martes, los dos días va a percibir doble de asignación y el que trabaja el día lunes, no, es como una jornada simple. No, sí, sí, sí. No, no, no. Es feriado turístico. Por eso es tan poco común esto. Tenemos cuatro días, cuatro días que se pagan como feriados, que se pagan como domingo. ¿Por qué? La ley le da la facultad de designar al Poder Ejecutivo Nacional, es una ley del año 2017, de designar tres días feriados y tres días no laborales. Con fines turísticos. Hoy es feriado, sábado 17 de junio. Mañana, domingo, tiene ya el tratamiento general de la ley de contrato de trabajo, que si trabajase ese día se pagó. El lunes es feriado turístico. Y el martes es feriado designado dentro del calendario nacional. Entonces, aquí estamos ante una situación poco común. Todos los días de este fin de semana largo se tratan como domingo. Muy clarito. Muy clarito. Así que, bueno, si usted estuvo llamando, si usted estuvo enviando mensajes, aquí el doctor Walter Gómez, que además de ser abogado, es divulgador del derecho. Él es el titular del canal del asesoramiento jurídico Walter Gómez TV. Usted puede encontrar en YouTube muchas respuestas a estas dudas que nos van surgiendo en lo cotidiano. Doctor Walter Gómez, estamos en época de aguinaldo. Nos gustaría escuchar brevemente, antes de despedirlo, algún tipo de observación al respecto. ¿Cómo se instrumenta? ¿Cómo se calcula? ¿Podría ser? Sí. Es la época... Primero, la gran duda es qué día me lo tienen que pagar. El aguinaldo tiene establecidas dos fechas taxativas por ley. El 30 de junio máximo para pagar la primera cuota y el 18 de diciembre máximo para pagar la segunda cuota. Si se paga en julio o si se paga después del 20 de diciembre, está fuera de la ley. ¿Esto qué implica? Que uno pueda hacer el reclamo. Es más, puede hasta denunciar ante el Ministerio de Trabajo si se le paga después de estas fechas. Porque en general hay una gran confusión en la gente. Estamos a 20 y no me pagaron el aguinaldo. Bueno, tienen tiempo hasta el 30 de junio. Acuérdense que el aguinaldo es un sueldo anual complementario. Es el sueldo número 13 que percibe un trabajador. Ese sueldo número 13 se ha instrumentado que se pague en dos cuotas. Una que vence el 30 de junio y otra que vence el 18 de diciembre. Esto ya hace unos cuantos años que viene. El aguinaldo fue instituido en 1946 por ley y antes por decreto. Hay un solo antecedente, un antecedente importante que tenía la provincia de Jujuy, el aguinaldo, pero exclusivamente para los trabajadores del Estado. A partir del año 45 con el decreto y del año 46 con la ley, se hizo extensivo a todos los trabajadores del país que tienen derecho a este sueldo número 13 que con posterioridad, muchos años después, se resolvió el pagado en dos cuotas. Que es una lucha constante. Hay sectores muy importantes de la comunidad que quieren dividirlo en 12 cuotas para de alguna manera licuarlo en el abel salarial. Pero no, no es así. Hay que pelear y defender el aguinaldo tal como es para que no se licúe. Claro, claro, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto que nos ha concedido. Estamos muy agradecidos. Cada vez que nosotros intentamos comunicarnos con usted, nos responde de modo inmediato. La teleaudiencia de Meta Sábado le agradece y queremos despedirlo de un modo muy especial. ¿Me dejas decir algo así al pasar? Pero claro, claro, vamos. Tengamos en cuenta esto. La nafta viene aumentando, el combustible viene aumentando. Si bien en menor medida que la inflación, hubo una discusión esta semana. Pero no solo aumenta el combustible que cargamos ahora que van todos de viaje y que es un fin de semana donde se presta para eso, vamos a salir a las rutas. Más allá de que tenemos que tener cuidado a andar despacio, prestando atención y es lo que debemos hacer, siempre hay alguno que no le interesa eso, que se cree Fangio, que se cree el Popilar Raul, que se cree Reutemann y que entonces van en exceso de velocidad porque no me va a pasar nada. Las multas se actualizan también con respecto al valor del combustible. Así que cada vez que aumenta el combustible, aumentan las multas también porque la unidad de pago de la multa está relacionada directamente con el valor de la nafta super. Así que hay que hacerlo por precaución, hay que hacerlo por conciencia, pero si no los haces por eso, también hacelo porque las multas son cada vez más caras. Claro, porque el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Y lamentablemente a gran parte de la comunidad le pasa eso y sobre todo cuando nos subimos a un vehículo. Claro, claro que sí, doctor, así es. Dice que las personas somos buenas, pero sí se nos controla mejor. Bueno, doctor, quiero comentarle entonces antes de despedirlo que si usted desea realizar una consulta personalizada con el doctor Walter Gómez en el 341-3472-189 puede contactarlo, sino en arroba waltergómeztv. Puede encontrarlo de modo directo a través del Instagram y redes sociales. Ahora sí, permítame mandarle un abrazo grande porque mañana es el Día del Padre y desde Metasábado queremos dedicarle este último minutito para usted, su familia, beso grande a su hermosa hija. Usted es un padre dedicado, un padre presente y amoroso, un ejemplo. Así que doctor, abrazo de corazón a corazón. Que disfruten el hermoso domingo. Muchas gracias. Nos despedimos de este modo. Feliz fin de XXL. Feliz fin de semana y feliz Día del Padre a todos los padres que nos están viendo. Gracias.